Hace más de 40 años que los cuidados paliativos se dieron a conocer en nuestro país. A pesar de ello existe un preocupante desconocimiento sobre esta rama de la medicina. En 2008 se publicó la Ley de Voluntad Anticipada, que protege la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal. En correspondencia, instituciones no lucrativas llevan a la práctica estos cuidados. Tal es el caso del Centro de Cuidados Paliativos de México, SECPAM. El Centro de Cuidados Paliativos de México se funda en el 2006 como una institución de asistencia privada no lucrativa. Ante la necesidad de dar este servicio a los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo, que se les llama pacientes terminales o pacientes con enfermedad terminal. Nosotros abarcamos toda la Ciudad de México y 16 municipios del Estado de México. Cubrimos esa necesidad que los programas gubernamentales y de hospitales no pueden dar. Es el servicio domiciliario. Nosotros, a través de un equipo interdisciplinario conformado por médico, enfermera, trabajador social, psicólogo o tanatólogo, asistimos al domicilio del paciente y atendemos sus necesidades. Todos aquellos pacientes que tengan una enfermedad crónica, progresiva e incurable, pacientes que deseen no ser sometidos a tratamientos invasivos, pacientes que tengan una expectativa de vida limitada y sobre todo que el médico tratante lo detecte a tiempo y lo pueda referir. Un paciente en estas circunstancias siente amenazas, siente miedos y siente muchas necesidades espirituales, que es una parte que en muchas ocasiones se descuida y que es algo que provoca sufrimiento también en ellos, tanto como en la familia. Me la detectaron hace cinco años, lo del seno. Entonces me operaron y me pusieron quimioterapias y luego después me operaron porque ya tenía un tumor muy grande y después ya me mandaron a las radiaciones. Iba cada mes para que me checaran pero nunca me dieron de alta. Y ya después, como a los dos años y pico o algo así, ya me puse muy mal y ya me dijeron que ya se me había ido el cáncer abajo, que lo tenía en el ovario, en el intestino y en la matriz. Entonces me quitaron las tres cosas. Bueno, y un tumor también que ya lo tenía bastante grande, que casi pesaba dos kilos o cerca de dos kilos. Pues ya me operaron y entonces una amiga de Viviana, que bueno, que es de allá de mi pueblo, ella se había informado de cuidados paliativos y que me iba a hacer el favor de que viniera la doctora. Bueno, que vinieran las personas para que me checaran. Hace aproximadamente tres o cuatro años tuvimos un caso en mi familia. Mi esposa le detectaron un tumor cerebral, un glioblastoma multiforme, nivel 4. Y pues nos dijeron que ya era cuestión de, pues que era un enfermo terminal que tenía seis meses de vida. Ella realmente no tuvo los seis meses, duró mucho más, duró casi tres años. La primera reacción que yo tengo es decir, no, esto no va a ocurrir, o sea, tenemos que pelear para que sea el diagnóstico, o sea, echarlo para atrás. El caso es que al tiempo nos damos cuenta de que eso no va a ser posible. Y bueno, y ahí en ese momento lo más curioso es que no hay ningún acercamiento, nadie me habla de lo que es cuidados paliativos, de este derecho que después sé que lo tenemos. El caso es que viene todo un cambio en nuestras vidas, en la familia, porque, bueno, al momento de decir, tu esposa se va a morir, está desahuciada, toda la familia hace todo lo posible porque así no sea, y aceptamos los tratamientos que nos dan, a pesar de decirnos que está desahuciada, nos dicen, bueno, pero hay tratamientos. ¿Y cuáles son los tratamientos? Bueno, pues está las quimioterapias y está las radioterapias. Se platica en la casa si se va a aceptar o no, se llega a la determinación de que sí, algunos encontros a favor. Pero ahí viene un calvario impresionante porque lejos de hacerle un bien con ese tratamiento, pues no, viene una serie de eventos bastante fuertes, pérdida de pelo, pérdida de masa muscular, etc. Se pone, se puso tremenda la situación. Entonces, lejos de ver a una mejoría o que esté tu paciente bien, por lo menos el tiempo que le queda de vida, pues no, viene una degradación impresionante. El médico en este afán paternalista siempre da sus alternativas, a veces a costa de lo que el paciente y la familia necesitan. Y es cuando entramos a la parte del encarnizamiento terapéutico. Esas son las medidas extremas y heroicas que a veces la medicina otorga cuando ya no es necesario. Entonces, el estado físico, la condición del paciente no nos permite que estas medidas sean incluso posibles, como intubaciones o reanimación en pacientes que están fuera de tratamiento curativo. Uno de los grandes retos es la lucha contra la desinformación, los tabúes, así como las creencias y las decisiones familiares. El área de cuidados paliativos es un área que está a favor de esta parte de la vida. Nosotros no vamos a promulgar la muerte del paciente. Al contrario, vamos a buscar la calidad de esta. ¿Cómo contrarrestarlo? Es con la información. Es saber qué son los cuidados paliativos. No es nada más dejar de hacer. No es más allá. Vamos a implementar todas las medidas habidas para el tratamiento, para la sintomatología que existe en el paciente. Y también a la familia se le da información. Buscamos alternativas, sobre todo conscientes y coherentes con el paciente, con el estado físico, con el estado social y con el estado familiar. Porque no es igual un paciente que tiene 20 cuidadores al que solamente tiene uno. Y eso cambia totalmente el estado paliativo de la enfermedad incluso. Entonces nosotros con esa información vamos a saber qué alternativas en los síntomas vamos a otorgar. Para el dolor, para la náusea, para el vómito. Hay veces que no tenemos morfina y algo tan elemental en otros países. Aquí nos está llevando, es un gran reto llevarlo hasta donde vamos a veces. La aceptación de los cuidados paliativos porque ellos todavía tienen esa esperanza de hacer algo más, de que la enfermedad se cure o que haya una mejoría. Entonces, como la parte de la aceptación sí es como un poquito ahí, un frenito. No mucho, pero conforme ellos van dando la atención y los cuidados, van viendo que es algo que les está ayudando mucho. Ellos, la cuestión de decir, bueno, si ya no quiere ir al hospital, no lo llevamos. Y estoy como aceptando, pero en sí es como una parte complicada porque dicen, ¿cómo no lo voy a llevar si estoy viendo que está mal? Pese a que ellos creen que lo aceptan, es como un cambio de las formas de hacer. Porque en casa hay muchas cosas que se hacen, el cuidado, la alimentación, los medicamentos, el movimiento. Entonces, es como ayudarles a que den otro enfoque a su parte de hacer o de no dejar de hacer. En ese duelo hay pérdidas en la familia. ¿Qué están perdiendo? Ellos tienen que detectar qué es lo que en realidad están perdiendo con él. Quizás seguridad, quizás la parte económica. Muchas veces, cuando le ayudamos a clarificar, para ellos es más fácil poder trabajar esta parte y dejar partir a este familiar que aman, porque si algo duele es esa parte. Y pues es una necesidad muy grande para todos conocer lo que son los cuidados paliativos. Nos forjaría a ser mejores personas, ayudar y acompañar en esta última etapa de las personas, independientemente de la edad que tengan. Estamos acostumbrados a hacer fiesta cuando viene un bebé, cuando estamos esperando que llegue esa nueva persona. Pero despedirla nos cuesta mucho trabajo. Es un paciente que necesita recibir bienestar. Es un paciente que necesita recibir justicia por nuestra parte. Es un paciente que necesita recibir un tratamiento, le llaman no maleficencia. Y eso es a lo que voy con la no maleficencia. Es, yo necesito en condiciones nutricionales óptimas, pero no te hago una maleficencia. Yo no voy a prolongar el sufrimiento que tú a lo mejor estás teniendo. Simplemente voy a mejorar tu calidad de vida actual. Entonces, se requiere tanto una cultura como de parte del equipo profesional de salud, como una cultura por parte del equipo, ahora sí que de la familia, del equipo familiar que está a cargo de este paciente. Y de siempre estar con sed de conocimiento para poderlo tratar mejor y poder llevar este periodo de tiempo en las mejores condiciones. Yo sentía que, pues ya no me paraba y que otro día ya me iba a morir y que ya, ya no había nada para mí. Ya todo lo veía triste, todo lo veía, ya no quería saber de nada. Todo, todo lo veía triste. Ya, 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 ya para mí no, pues ya no existía nada bonito. Con los cuidados paliativos yo ya me llegué a sentir mejor, porque yo estaba bastante muy deprimida y pues este no, ya no tenía ganas de nada. Y entonces ya cuando ya, pues ellas vinieron, pues ya este, pues como que yo poco a poco me empecé a sentir diferente. Pues yo me sentí más, más acompañada, más, sentí la comprensión, sentí el, pues el apoyo bastante. Cuando nos acercamos a cuidados paliativos, a CEPAM, no te voy a mentir, pero de un momento a otro todo el peso que yo sentía, porque además me volví el cuidador principal, todo el peso que yo tenía se vino para abajo. O sea, sí fue un alivio, fue algo esperanzador en el sentido de que había alguien que podía escucharnos y nos podía entender. Y no solamente entender en la cuestión del discurso y del derecho, como después lo he venido escuchando, no, sino concreto, ya concreto. Llevan a mi casa, atendieron a mi esposa, nos empezaron a decir cómo organizarnos, nos empezaron a enseñarnos en la cuestión económica cómo hacerle y a entender principalmente de que era un enfermo terminal, que su salud se iba deteriorando cada vez. Pero una cosa es que se deteriore tu salud a que pierdas tu condición humana y que nosotros desde su familia le arrebatamos esa condición humana, que le arrebatemos esa dignidad que tiene el paciente, dignidad como ser humano. Tener derechos sobre tu propio cuerpo, aunque te estés muriendo, eso no importa. Debes de tener derechos sobre tu cuerpo, tú tienes que tener que opinar. No te lo puede arrebatar nadie, nadie, absolutamente nadie. Y era lo que nosotros le hacíamos a mi esposa, arrebatándole eso. Respetar al paciente, las decisiones que ellos tomen y su libertad en cierto punto. Respetando siempre, siempre lo que ellos deciden y lo que ellos eligen, porque a pesar de que ya están en una fase terminal, ellos siguen teniendo criterio propio y decisión propia. El paciente tiene sus necesidades y el cuerpo del paciente tiene otras. Incluso la familia tiene otras. Entonces, cuando identifican que esto está sucediendo, bueno, les cae el balde de agua. Entienden que esto no es parte de lo que ellos puedan decidir o incluso que no esté en sus manos cambiar y las actitudes cambian totalmente. Entonces permiten, escuchan. Es un proceso, obviamente, de mucha información, de entender que también lo que estás haciendo no está mal hecho, porque se sobreentiende o se malinterpreta que estamos dejando de hacer. Quien está viviéndolo, quien lo está sufriendo, es el paciente, no el familiar. Que bueno, tiene su carga, obviamente. Sí lo tienen muchas, muchas responsabilidades, por supuesto. Pero aquí quien lo padece es el paciente. Entonces, siempre se le da esa información a la familia. Se va a tratar a la familia, por supuesto. Yo no puedo tomar decisiones sin que me lo... Pues sí, autorice la familia. Es más, a veces incluso antes que el paciente. SECPAM nos enseña a que podemos administrar los medicamentos, a que tenemos que saber que es una enfermedad terminal. La condición de mi esposa fue muy grave porque ella ya no se acordaba. Le decíamos que tenía tal cosa y enseguida ya no se acordaba. Entonces, para ella siempre estaba bien. Y ella decía, bueno, ¿por qué me hacen todo esto? ¿Por qué me quitan esto? ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué me quieres dar de comer estas cosas? Bueno, con SECPAM, la gente de SECPAM, las enfermeras, la psicóloga, la tanatóloga, la médico, todos nos decían cómo hacer las cosas. Nos ayudaron a organizarnos en la familia. Yo estuve a punto de morir también como cuidado principal porque no entendía que mi condición era de cuidarla. Sí, pero yo también tenía que vivir, tenía que hacer cosas. Llegué al grado de dormir en un pedacito de la cama y cuando me dijeron, no, tú tienes que dormir aparte, tu esposa tiene que tener una buena cama. Sí, pero con ciertas condiciones. Una situación de estrés. Y no estrés que se vaya a quitar, sino estrés continuo. Al momento de que estás viendo que tu paciente se va, se va, se va, pero esto lo voy a decir con dolor. Se va, pero no se va. Se queda aquí y lo único que ves es dolor, dolor, sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y no mengúa, sino va en aumento. De verdad, cuando llega a cuidados paliativos a nuestra vida, se ve como un remanso. Descansamos, podemos suspirar, podemos decir que recobramos esa dignidad que le estábamos arrebatando a mi esposa. Recobramos esa parte en donde tú te puedes estar sonriendo, ¿no? Porque aunque te estés muriendo, el proceso tienes que vivirlo con dignidad y con felicidad. Afortunadamente, nos acompañaron en todo el proceso. Y después la más fuerte, cuando era decidir que tenía que llegar el momento en que teníamos que dejarla ir, ¿no? Cuando mi esposa se va, me dice, creo que ya es el momento. Platicábamos, a los tres ya se fue, pero de verdad que en mi hogar se empezó a respirar antes de que ella se fuera, después de conocer a cuidados paliativos, un estado de tranquilidad. Psicológicamente, mis hijos estaban preparados para que se pudiera ir. Yo, psicológicamente, estaba preparado para poder aceptar ese momento. Porque, aparte, como esposo, está cargando otras broncas, ¿no? Yo tuve la culpa, no tratamos bien, ¿qué nos faltó, qué hicimos? Más sin embargo, debo de agradecer, ¿no? Que conocimos a CEPAM y nos puso en el camino. Y nos dio esa alternativa de poder estar con mi esposa, de vivir y convivir sus últimos días. Dignamente, limpia, con sonrisas a veces, con bromas. Momentos álgidos, sí, de mucho dolor, pero muy alejados del sufrimiento. Acompañarte a vivir ese proceso. ¿Qué va a terminar en la muerte? Sí. Pero ese proceso lo vives con dignidad, con alegría, con amor, con calidad, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante. ¿Y eso con qué lo puedes pagar? Con nada. Simplemente con el corazón, con agradecimiento. Agradecimiento a todas estas personas que hacen posible, en que casos como el mío, pues lleguen a un final donde sí, sí es de que se va tu compañera, pero bueno, se va dignamente. Igual como un ser humano, sin problemas. Yo imagino la cantidad de gente que debe ser desahuciada diariamente y que termina a veces abandonada, a veces termina bastante mal, ¿no? Con mucho dolor, con mucho sufrimiento y en la peor de las miserias. Y no quiero decir la miseria económica, sino la miseria humana, donde le arrebatamos la dignidad a las personas, le arrebatamos el derecho de vivir. Y no se las arrebatan a nosotros más que a nosotros mismos. Era una pretensión de darle amor y cariño. Porque no lo hacemos en mala onda, ¿eh? No lo hacemos queriendo dañar. Nos releve a alguien ahí y queremos ayudarla. Pero no sabemos. Tenemos que acercarnos, tenemos que informarnos. Se tienen que romper muchos tabúes, muchas creencias. Es cierto. Es cierto. Es muy difícil, sí. Pero es más difícil cuando hay desconocimiento. Cuando no hay información. Cuando, lo tengo que decir, por intereses mezquinos, no se desinformación también. Cuando a fuerzas tienes que tener y querer. No, si lo vas a salvar. Sí, es cierto. Todos queremos salvar a nuestros pacientes. Es cierto. Pero la mayoría de las veces no los salvas, sino los hace sufrir mucho más. Yo no sé si iba a morir, si iba a morir en seis meses o en tres años. Mi idea era que no muriera. No me importaba seis meses o tres años. No. Lo que aprendí es que tiene que vivir, aunque sea un segundo, con calidad. Con enorme calidad. Y con mucho amor. Un paciente terminal, además de vivir con su enfermedad, debe luchar por el respeto de su voluntad anticipada. En ocasiones, las personas de la tercera edad son las más vulnerables al respecto. Es el caso de muchas personas de la tercera edad. Que la familia toma decisiones por ellos. Incluso que la información está muy limitada para con ellos. Y, pues, no nada más le dicen lo que ellos quieren. Entonces, ese es un problema. Porque se tiene que trabajar con la familia. Se tiene que dar tratamiento a la familia inicialmente. Para que también ellos permitan que uno dé información al paciente. Si uno se aferra a que el paciente debe de tener la información, es también una complicación. Que a veces incluso nos podemos ver implícitos en una condición legal. Porque, pues, es la autonomía del paciente. Pero también es la decisión de la familia. Y aquí los que tienen mucho la decisión es la familia. Desafortunadamente. Ellos tienen como ese, pues, estigma de que los cuidados paliativos son ayudarlos a que fallezcan más rápido. O a lo mejor van a decir, no, es que es detener el proceso, es atrasarlo. Simplemente es que ellos se den cuenta que el proceso va a seguir su rumbo, su camino. Y es cuidarlo. Es ayudarles a ver que tienen que cuidar lo que hay, el tiempo que dure. Mi enfermedad, o sea, sigue. Sigue. O sea, no es que me voy a aliviar. Luego me dicen que voy a urgencias. Que si tengo esto, que voy a urgencias. Que tengo lo otro, que voy a urgencias. Pero no voy porque sé que si voy, este, ya me van a, pues no sé, tal vez entubar o eso. O no sé que me vayan a hacer y ya no voy a salir. Que yo quiero morir, este, pues, pues aquí mejor. Porque no es lo mismo morir en el hospital que morir en su casa, como sea. Y pues lo ha hablado un poco con mi familia, pero no lo ha hablado muy bien. Pero, este, lo voy a volver a hablar. Los voy a contar a todos y los, ya, este, voy a hablar con ellos. Pues le tengo que, le tengo que echar ganas. Pues la enfermedad, este, pues ahí está. Pero, pero que también tenemos personas, este, que, que por ejemplo, cuidados paliativos. Pues tenemos personas que nos pueden ayudar. Hay manera de, de sentirse uno, uno mejor. Muchas de las veces ellos no quieren ser molestia para la familia. Y se reservan mucho este tipo de emociones y miedos y todo lo que pueda suceder dentro de ellos. En este aspecto es donde nosotros damos la oportunidad para que ellos, y ese espacio, sobre todo, en forma individual, lejos de las escuchas de las, de la familia. Porque ellos temen abrir esos, esos, este, esos sentimientos que, que en ellos están. A una persona de la tercera edad, no solo es un abandono físico, también es un abandono emocional. Muchas de las veces a nuestros abuelitos, a nuestras personas de la tercera edad, ¿cuántas de las veces no nos repiten sus historias de vida? Y nosotros, que somos su familia, no tenemos la paciencia para escucharles. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Que no solamente de la parte del, del apoyo psicológico, también como familia. Es promover que ellos, si nos quieren contar la historia, 100 veces hay que permitirles. Es su historia de vida. Y el leer la historia de vida de ellos para nosotros es permitirles y reconocerles como seres humanos con esa necesidad de ser reconocidos como personas. Los costos de los cuidados paliativos son elevados, pero instituciones como SECPAM procuran que esto no sea un impedimento y siempre sean considerados como una buena alternativa. Los pacientes, en promedio, logran cubrir una cuota de recuperación del 7% de lo que para nosotros representa el costo del servicio. Entonces, tenemos un departamento de procuración de fondos que tiene que estar trabajando arduamente para meter dinero y poder solventar el 93% de lo que cuesta el servicio. Recibimos una atención inmediata, muy barata, o sea, increíblemente económica, muy barata y con una calidad impresionante. Calidad en todos los tipos. Médico, psicológico, tratatológico. Nos apoyaron con la cama, nos apoyaban con medicamentos, la gente de SECPAM. No es gubernamental, es una asociación privada y a veces lo privado creemos que va con dinero y no, de verdad que no. Es impresionante la labor que hicieron e impresionante cómo nos apoyaron. Como Centro de Cuidados Paliativos de México, estamos convencidos que los cuidados paliativos se pueden dar en el domicilio. Que las condiciones sean las que sean del domicilio, siempre el paciente quiere estar en su hogar porque está cerca de su familia, no está sujeto a la situación de protocolos de los hospitales que a veces pueden ser rígidos, incluso en la alimentación, en las visitas, pueden estar cerca de los niños, sus mascotas. O sea, el ambiente familiar es importante y ayuda a que el paciente se sienta mucho mejor que en un hospital. Nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos a nuestra muerte y a sentir que ya no hay nada que hacer. Muchos pacientes nuestros reportan que dice el doctor que ya no pueden hacer nada por mí. Bueno, no se puede hacer nada para curar, pero sí se puede hacer muchísimo para estar mejor, lo que llamamos nosotros paliar, cuidar, atender en la última etapa de la vida. Algunas veces yo les he puesto, si preparamos todo, cuando un bebé llega, digo que tenemos una fecha en específico que va a llegar, ¿por qué no hacerlo igual para cuando partimos? Que hacerlo de la mejor manera, que ellos se vayan tranquilos, que se vayan en paz. Y digo, nunca vamos a quitar esa sensación de pude haber hecho más, nunca les vamos a poder quitar esa sensación de yo dejé de hacer, pero lo importante de aquí es que ellos se van a ir en paz, entonces ayudarles a que se vayan tranquilos y se vayan en paz. O sea, es como hacer este caminito más ameno. Todos nacemos, ¿verdad? Pues todos tenemos un día que irnos. Y a veces no tenemos hora, ni fecha, ni día, pero es para todos. O sea, todos podemos tener esta posibilidad. Nosotros no vamos a buscar una buena muerte, nosotros vamos a buscar una buena vida hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!